Este es para grabarlo, ¿eh? Este... ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¡Vámonos ahí allá! ¿Está grabando? ¿Está grabando, Ale? Sí, vamos a ver, tú ves, está cargado ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, papá! ¡Adió un momento, papá! ¡No, campeonía! Me tienes que grabar todo, todo afuera el cañón a ti las leyes han de la ubrada, y va a ver donde esto va a pegar ojo pero para aquella, el cerrado tiene puertas ojo Yo voy a ir a la puerta ahora y ya entra agua a través del coche. Mira, mira, tú que no tienes buena. Es normal que no has venido, porque la fecha de caminar hemos pegado con la pata chingada. Bueno, recompensa ver parte de abajo. No, lo veremos, ¿no? Sí. ¡Eso no se dio ya! ¡Vamos a ver! ¡A ver, bajaros! ¡No, yo no! ¡Mujarse! No pasa nada. ¡Es perro! Puede ser que ya está aquí. ¡Es perro! ¿Está grabando ya? ¡Eso le cuesta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso le va a borrar, éste va a tomar el dedo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es tu! ¡Ya es igual! ¡Ya tengo que irte por aquí mismo! ¡Ay, papá! ¡Eso le va a borrar! ¡Eso le va a borrar! ¡Gracias!